Convertite en una cocinera de verdad. Vertela más en el molde, tapalo y cocinalos en el microondas. Disfruta de tus propios cupcakes en pocos minutos. Decoralos como más te gusten en la estación de decoración. ¡Wow! ¡Unos deliciosos cupcakes! Descubrí también las divertidas fábricas de donas, waffles y cupcakes. Cracker, ¿jugamos?